Se está trabajando con absoluta responsabilidad, prolegidad, al igual que se lo ha hecho en torno a nuestra reivindicación marítima. Nosotros estamos convencidos que los argumentos jurídicos, históricos, están del lado de nuestro país. El presidente del Senado sostuvo que se cumplirá con un trabajo responsable para defender a Olivia en el juicio por las aguas de Silala en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Al respecto, el diputado opositor Gonzalo Barrientos pidió a las autoridades tener mucho cuidado para evitar un fallo desfavorable, tal como sucedió con la demanda marítima. Tiene que corregir seguramente todas las acciones diplomáticas, jurídicas, institucionales, técnicas, científicas y otras para evitar que se nos afecte como ocurre con el fallo de la demanda marítima. Hemos hecho serias observaciones. Representantes de Bolivia y Chile fueron convocados para el 17 de octubre a la Haya para conocer las fechas de los siguientes pasos procesales en este juicio.